Y existe división entre algunos ganaderos del municipio de Arauca y el Comité de Ganaderos por la realización de la Feria Agropecuaria y Ganadera. Los ganaderos piden el aplazamiento, mientras que el comité dice que la realizará. En el debate del Consejo Municipal de Arauca sobre las ferias ganaderas del municipio capital, lo que se pudo notar es que hay una división entre algunos ganaderos y el Comité de Ganadero Municipal. Mientras que algunos apoyan que se realicen las ferias, otros dicen que no. Es el caso de Otorino Lomónaco, que no está de acuerdo. Para el ganadero Joaquín Inbé, en su intervención señaló que el nuevo complejo ferial no está apto para la realización de las ferias. Para continuar, la cuestión de la infraestructura de la plaza de ferias, la cual se quiere utilizar para dicha feria, pues tiene todos sus argumentos aquí expuesto y por lo tanto es ya facultad del Consejo Municipal decirle al alcalde o reunirse con el gobernador y decirle que realmente no es posible hacer una feria con una infraestructura a medias. El ganadero Homero García dijo que el Comité de Ganaderos tiene toda la responsabilidad de lo que pueda suceder durante la feria sobre el tema de sanidad animal. En el cual estuvimos pasando el gremio y ven en el señor presidente, en el comienzo de ejecución, y ustedes los señores que ya habían manifestado que esa instalación no es un acta para realizar una feria. Para el ganadero Marco Zuluaga, que apoya la realización de las ferias ganaderas, es para mover la economía en el municipio capital. La feria agropecuaria ganadera en el municipio de Arauca no es solamente para ganaderos, no es solamente para unas personas, para los que a veces dicen que es beneficioso, no, es para todo. Miren, quienes hemos estado en la feria es quienes conocemos. Sabemos que una feria ganadera, esto dinamiza los hoteles, dinamiza el que viene la empanada de la cerveza. Es un gran grupo de gente que es lo que necesitamos que llegue a Arauca. Yo creo que en ese orden tenemos que evaluar bien cuando aquí, a mí me sorprende que hagan propuestas de aplazamiento, cuando la secretaria del municipio, el agropecuario, el cantante de la administración, dice si se puede alistar los permisos. Yo creo que hay que ser muy claros en ello. El presidente del comité de ganaderos en su intervención dijo que sí se pueden realizar las ferias ganaderas del municipio de Arauca. Si no hay permisos, no hay feria, sencillamente, dos, lo que mostrarán, los sitios que no se han recibido, que no se recibieron en el contratista, en las áreas, no se van a usar. Aquí se va a usar lo que se recibió la contratista, es lo que se va a usar. Inclusive, vamos a mostrar unos sitios que el mismo contratista ha pasado a la época en los de la primera capa que se quiere decir. También son cosas que acabó la regala del contratista. Y que el miedo de un techo es por falta de un miedo estructural, que había visto un consejo y un panelista, porque era un techo de 100 milagas en el año 1992. Y le tocó recorrer las púrmulas que había hecho la primera parte, para ponerle todo el de la ciencia, para que agarraran el de la ciencia y que le pusieran los círculos. Entonces, es un tema que no se hace loco. Por Dios, no sé cómo la gente se contradice en tantas cosas. Ahora, con respecto a la feria, a la universidad de las fianzas, el novio, el secretario de los animales, porque de eso, dejemos de estar nos poniendo las manos de nosotros, porque nosotros tienes una tontería que estaba en nosotros. ¿Cómo llegó eso allá? Lo que pasó por acá. Lo único es que se sabe, hasta el momento, que las ferias ganaderas del municipio de Arauca ni suenan ni truenan y se realizarán el próximo 23 de noviembre del presente año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!